Muchas gracias por su invitación. Hola, buenos días a todos. Pues les voy a hablarles un poquito de sobre las recetas saludables para niños con alergia al huevo y a la leche de vaca. Y como introducción, vamos a ver tantito cuál es el papel que juega el motriólogo en lo que viene siendo en niños con alergias o adolescentes con alergias. Le podemos dar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí está. Hay tres puntos importantes que el papel del motriólogo es súper importante. Lo primero que nada es asegurar que la dieta del niño haya variedad de alimentos. ¿Por qué? Porque como es una alergia, es restringir alimentos o eliminar alimentos que obviamente le van a proporcionar nutrientes al niño. Entonces hay que cumplir que haya una variedad y esos alimentos sustituirlos por otros alimentos que puedan, como se dice, pues darle los nutrimentos que se le eliminaron, por así decirlo. Como es el segundo punto, que es proveer los nutrimentos necesarios a partir de la dieta. ¿Ok? Y por último es vigilar el crecimiento adecuado de los niños. Siguiente. Ok. La diferencia. Hay que saber, es muy importante saber la diferencia entre lo que es una alergia o una intolerancia alimentaria. La alergia más que nada viene siendo, se rige o se, vaya, se media por lo que viene siendo el sistema inmunitario. Y la intolerancia es más como sistema gastrointestinal. Podemos darle la siguiente diapositiva para ver más o menos en qué consiste. Aquí está. Podemos ver que la alergia alimentaria está ahí, como les comentaba, evaluada por lo que viene siendo el sistema inmunitario. Y este interpreta lo que viene siendo, que determinado alimento es un invasor. Entonces, los problemas que podemos, o los síntomas que se llegaran a poder presentar, pues son problemas para respirar, opresión en la garganta, tos, ronquera. También puede haber vómitos, dolor de estómago, urticaria, o sea, así como roñita, como se pudiera decir. Inflamación o disminución de la presión arterial. En cambio, la intolerancia alimentaria, bueno, involucra, como les había comentado, el sistema gastrointestinal. Y esto nada más, se irrita el sistema digestivo de la persona. O sea, puede causar náuseas, gases, diarrea, irritabilidad, nerviosismo, etcétera, etcétera. Ok. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ok, hay ocho alimentos alérgenos más comunes. De los que vamos a hablar es de la leche de vaca y el huevo. Pero puede haber, puede también presentarse los tracahuates, las nueces, el trigo, la soya, el pescado y los marizos. Hay veces que cuando el niño o la persona es alérgica a la leche de vaca, puede que sea también alérgico a lo que viene siendo la soya. Pero es en casos muy extraños, pero puede suceder. Ok. Bueno. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. La leche de vaca. Vamos a hablar de ella. Esta es una reacción anormal que se tiene a las proteínas de la leche de vaca. Como les había comentado, no es lo mismo que intolerancia a la lactosa. La lactosa viene siendo el azúcar de lo que viene de la leche, por así decirlo. Entonces, eso es la, lo que pasa ahí cuando es intolerancia, es que no podemos digerirla muy bien. Esta es la alergia más común en los primeros años de vida. Puede presentarse en el 2 a 3 por ciento de los niños menores de 3 años. Ok. Las fuentes obvias, pues es todo lo que tenga, o sea, todo lo que provenga de la leche. Leche de vaca en todas sus presentaciones. Entera, descremada, deslactosada, condensada, evaporada. Fórmulas, lácteas, a base de leche de vaca también. Ok. Algunos derivados de yogur, de leche, perdón. Que es el yogur, la crema, los quesos, matillas, helados, etcétera, etcétera. Y, pues, las fuentes no tan obvias, hay productos, hay productos, hay productos en el mercado que pueden contener, incluso viene así como la leyenda en las etiquetas, por eso es bien importante revisar etiquetas, que pueden contener la leyenda de que puede contener leche, o puede contener leche, soya, nuez, o cosas así. Por ejemplo, están lo que viene siendo, alimentos que pueden contener proteína, leche de vaca, los productos de panadería, galletas, postres, carnes procesadas, aderezos, alimentos freídos, chocolates, saborizantes artificiales de mantequilla, o queso, e ingredientes en contacto con leche, entre otros. Por ejemplo, en esta, las galletas, es muy común, por ejemplo, las galletas marías, vienen con la leyenda de que se usan leche y huevos, a las dos cosas. Entonces, para estos niños, lo importante es, pues, o encontrar una galleta que no tenga eso, o, pues, hacernos unas galletas diferentes. En esta ocasión, he visto que les recomiendan a veces la galleta de animalito, y en efecto, la galleta de animalito no contiene ni leche, ni huevo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, el huevo, aquí, esta es la reacción anormal a las proteínas del huevo. Y la parte más alérgica es la, lo que del huevo, es la clara. Ojo, no quiere decir que por nada, que puedo comer la yema, pues, no. En estas ocasiones, la yema puede tener tantito de la clara, entonces puede haber una reacción como quiera. Y, bueno, los, a veces, sugieren que la mayoría de los niños alérgicos al huevo se volverán tolerantes con el tiempo. Ojo, puede que sí, puede que no, pero ahorita se ha visto que sí hay una mejoría en cuanto al, a la alergia, a la alergia del huevo. Ok, entonces, ¿dónde se encuentra? Bueno, en fontos obvias, es en huevo, en cualquier forma de preparación, ya sea clara o yema. Y, bueno, otros tipos de huevo, está el, lo que viene siendo el huevo, pato, codorniz, pagoa, estruz, etcétera, etcétera. Ojo, alimentos que contienen huevo, ojo, es la mayonesa, la salsa holandesa, merengue, surimi. Y las fuentes no tan obvias, es lo mismo que la leche. Siempre hay que revisar etiquetas y presenciar, o sea, o ver que no tenga ningún, o sea, que no tenga la leyenda que contenga huevo. Por ejemplo, aquí en esta ocasión están las pastas, el arroz frito, productos de panadería, carnes y albóndigas, aerezos, alimentos rebozados, pastas. Los alimentos rebozados vienen siendo así como un, un chile lampreado, cosas así. Bueno, contiene huevo, los, el KFC también contiene, contiene huevo, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver. La siguiente diapositiva. Ok, vamos a buscar alternativas para los alimentos alergénicos más comunes. Les había comentado que como hay una restricción o eliminación total del alimento, hay que buscar un alimento parecido a los nutrimentos que necesitamos. Entonces, por ejemplo, la siguiente. La leche de vaca. Ok, ¿qué nos va a proporcionar la leche de vaca? Nos proporciona proteína, calcio, vitamina D, complejo B, magnesio, selenio, zinc, potasio y fósforo. Ok, el complejo B nos ayuda a lo que viene siendo formular los glóbulos rojos. También nos ayuda, por ejemplo, a, bueno, es más que nada un sistema inmune, etcétera, etcétera. Ok, entonces, otras fuentes similares de nutrientes pudiera ser que lo encontremos en la leche de soya, en la carne, leguminosas, cereales enteros, nueces, productos fortificados con calcio y vitamina D. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, en la leche de soya, les había comentado que hay veces en que el niño puede ser alérgico a la leche de vaca, pero también puede ser alérgico a la leche de soya. Entonces, es importante, como quiera saber, que es muy raro en los casos, pero hay que estar como que para ver si es alérgico o no es alérgico. O buscar alguna otra fuente, puede haber más, puede ser leche de, leche de coco, almendra, nada más, buscar que no tengan azúcar. O ustedes pueden realizar lo que viene siendo la leche de almendra o de coco. Es muy fácil. Bueno, la de almendra es más fácil todavía. O la de avena también es muy buena. El huevo, los nutrientes claves que proporciona son proteínas del complejo B, la biotina y colina. La vitamina D y el celeno. Otras fuentes de nutrientes similares, pues pueden ser, lo podemos encontrar en las carnes, leguminosas, cereales enteros, nueces y pescados. Ok, vamos a la siguiente. Aquí les comento los sustitutos de leche. Aquí les comentaba la leche de soya, leche de avena, leche de arroz, leche de almendra y leche de coco. Ojo, aquí la porción es un vaso de 200 mililitros, pero puede variar. Depende obviamente de los niños, o sea, los, las calorías necesarias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la leche de soya nos puede dar proteínas, calcio y magnesio. La leche de avena, vitamina B12, que es importante para digerir lo que vienen siendo las proteínas. La vitamina E, el calcio, la riboflavina, vitamina D y vitamina A. La leche de arroz es el calcio, vitamina A, vitamina B12, vitamina D y magnesio. O sea, todas las fuentes estas dan, como pueden ver, la mayoría son similares en cuanto a lo que nos va a proporcionar. Ok, a excepción de, por ejemplo, la única que nos puede dar proteína, pues es la leche de soya, porque es una legumbre. Los demás son más como concentrados en carbohidratos y vitaminas. Ok, como les decía, podemos encontrar varias marcas en el mercado. Por ejemplo, ¿le podemos dar a la siguiente? Marcas recomendadas de sustitutos de leche. Podemos encontrar lo que viene siendo Hades, que es la leche de soya. No encontré otra marca que vendieran aquí con leche de soya, la verdad. Desconozco mucho. Si alguien sabe de alguna, pues no puede llegar a saber, pero el Hades es la única que he visto y que tiene entre, bueno, tiene buenos ingredientes. Entonces, ojo con la marca Silk. La Silk de soya, avena, almendra, etcétera, etcétera, viene con la leyenda de puede contener leche, no es almendra, no me acuerdo qué tanto dice, pero entre sus puede contener hay leche. Entonces, nada más hay que checar bien si hay alguna, algún síntoma, algún signo para ver qué onda. Hay veces en que los niños no reaccionan a lo mínimo, pero como quiera para hacerse, ahora no sé que no pase a mayores, tratar de dar de poquito a poquito. Ok. Otras marcas está la GUT y la Natur's Heart. Esas las venden en, ay, la Calahua. Esa no puse la imagen, pero la Calahua es la más, se conoce más por la leche de coco. Pero en cuanto a las otras está muy bien, nada más siempre hay que buscar que los ingredientes no contengan azúcar. O sea, es muy diferente azúcar, azúcar añadido. Pueden ver una, en una tabla nutrimental, azúcar y azúcar añadido. El azúcar es, va a ser propio del alimento, ya sea, por ejemplo, si son manzanas, va a decir azúcar, tanto. En cambio, el azúcar añadido es, como su nombre lo dice, pues algo que le pusieron. Entonces, es bien importante que no tenga azúcar añadido. Ok. Vamos a la otra. Ahora sí, los sustitutos de huevo. Estos los podemos usar como vienen en las imágenes. Podemos hacer pan, pan de caja, galletas, pasteles, hot cakes. Es más usado para eso. Entonces, ya es más fácil para ustedes checar qué podemos, o sea, con qué podemos, ven una receta y con qué podemos sustituir el huevo. Entonces, una pieza de huevo es igual a media taza de plátano maduro. Ok. Maduro tiene que estar así como morenito, por así decirlo. No tanto, pero que no esté tan verde. Las semillas de chía, la linaza, puré de manzana, yogur griego, aguacate, el tofu suave. La cuajfaba es lo que viene siendo, cuando nosotros cocemos los garbanzos, la agüita que suelta, la podemos llegar a batir y espuma como si fuera un huevo. Entonces, pudiéramos utilizarlo, no sé, para un pastel, para unas galletas, para unos quequitos, como ustedes le quieran dar el resultado, ¿verdad? Y la crema de cacahuate. Ojo con, por ejemplo, la siguiente diapositiva les muestro las marcas recomendadas de lo que viene siendo la crema de cacahuate, el yogur griego y el tofu. Entonces, la crema de cacahuate la pueden encontrar, está en Bodega Horrera, HEV, Costco, así cuando mucho, y Walmart, Soriana, y ¿qué más? Y creo que ya, ok. La primera que vemos, la que dice Central Market, es el de HEV. La que está a un lado es la de Costco, y la de abajo es la que pueden encontrar en Soriana, Bodega Horrera, Walmart, y nada más, siempre hay que checar que los ingredientes no tengan azúcares añadidos, ni grasas, ¿ok? Porque en sí, ya el cacahuate viene siendo una grasa. En cuanto al yogur griego, puede ser el de marca HEV, o el yogur griego sin azúcar añadida, que es de la marca Joplate. Este sí lo consiguen en todos los supers, Soriana, HEV, Walmart, Bodega, y en cuanto al tofu, este lo consiguen en Walmart, ¿ok? Este puede ser una opción, no es, obviamente es un gusto adquirido, no es de que ahí te entoma tu tofu, pues no, ¿ok? Entonces, pudiera ser que si quieran otra, o sea, otra receta, otra preparación que ya no implique, no sé, carne, o pollo, o así, podemos implementar lo que viene siendo el tofu. Ok, entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre las recetas saludables. La siguiente diapositiva, y la siguiente. Ok, entonces, hot cakes de avena sin huevo y sin leche. ¿Qué vamos a usar para quede el sin huevo? Vamos a utilizar el plátano, ¿ok? Y la leche puede ser leche de arroz o cualquier otra bebida vegetal que ustedes quieran, de avena, de coco, de almendra, etcétera, etcétera. Ok, entonces, vamos a necesitar una taza de hojuelas de avena, plátano, leche de arroz, vainilla, canela, aceite en aerosol, y de toppings podemos agregarle más fruta y miel de abeja. Ok, hoy aquí podemos sustituir o cambiar lo que viene siendo el plátano. Por ejemplo, si al niño, no sé, no le gusta el plátano, o no come el plátano, o prefiero dárselo entero, o sea, en vez de machacado, adelante se puede hacer y usamos otro sustituto de huevo, ya sea la chía, la linaza, el yogur. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, primero vamos a licuar las hojuelas de avena y las vamos a separar. Ok, vamos a ponerlas en un bowl y agregamos lo que viene siendo la canela. Ojo con la vainilla. La vainilla hay saborizante a vainilla y extracto de vainilla. Tiene que decir extracto de vainilla. No podemos utilizar el saborizante porque el saborizante es algo, pues, por así decirlo, pues no real. Vale, entonces, hay que tener cuidado con eso. Vamos a licuar lo que viene siendo la pieza de plátano, la leche de arroz y la vainilla. Agregamos la mezcla líquida poco a poco en la mezcla seca y vamos hasta tener una mezcla homogénea, por así decirlo. Vamos a precalentar el sartén. En este caso, por ejemplo, si el niño nada más está alérgico a la que viene siendo la leche de vaca, pues, usamos el aceite en aerosol. Pero si el niño nada más está alérgico al huevo, podemos usar tantita mantequilla sin sal. Y, pues, cocinamos nuestros cupcakes, ¿ok? Y, por último, opcional, les puse los cacao nips. Por ejemplo, los cacao nips sirven para los que son alérgicos a la leche de vaca. ¿Por qué? Porque no son, haz de cuenta que son, es la misma semilla del cacao y puede funcionar como chispas de chocolate. ¿Ok? Entonces, no contiene leche, simplemente es cacao. Ojo, es muy amargo. Entonces, como ya le vamos a poner, por ejemplo, el plátano, o sea, la fruta que vayamos a escoger, podría ser que se disfraze un poquito el sabor del cacao, pero como quiera, sí es muy amargo. Entonces, si le van a poner, hay que tener cuidado y ponerle muy poquitas. Y ya después, ya nada más servimos con fruta y miel de abeja. Las cacao nips las pueden conseguir en Walmart, H&B, en Soriana, y creo que nada más en esas tres. O pueden ir a, no sé, a un lado, por ejemplo, está Mr. Tofu, acá como muy, muy acá. Entonces, pudieran conseguirlas ahí. Pero, o en Mercado Libre también las venden, no pasa nada. Nada más checar que en los ingredientes nada más diga cacao. Siguiente receta. Vamos a preparar una tortilla de avena y chida. Ok, los hot cakes. Pueden quedar como desayuno o cena. Se me olvidó comentarles. Pueden ser incluidos en cualquiera de esos dos tiempos. Obviamente, ahí va a variar mucho cuánto es lo que va, o sea, las calorías y las porciones, ¿verdad? Pero puede ser incluido como cena o como desayuno. La tortilla de avena y chía. Ok, esta tortilla de avena no tiene ni leche ni huevo. Ok, entonces vamos a utilizar harina de avena. Ahí les pongo avena en hojuelas licuadas. ¿Por qué? Porque la harina de avena te la venden muy caro. Y aparte le echan otras cosas. Pueden llegarle a poner, no sé, azúcar o algunos conservadores. Entonces, prefiero mejor que, les recomiendo, que compren mejor avena en hojuelas. Ya sea lo que es la marca Quaker, si queda una así como más económica, puede estar la grampita o la que es la tres minutos. Entonces, mejor compren la avena en hojuelas y la licuamos. Y listo, tenemos nuestra harina de avena. Entonces, vamos a ocupar harina de avena, agua tibia, dos cucharadas de semilla de chía, cuatro cucharadas de agua, pizca de sal y podemos rellenar con pechuga de pavo, espinacas picadas, champiñones, tofu. Como ustedes quieran, la verdad. Y, por ejemplo, en este caso, los que son nada más alérgicos a la leche, pueden agregarle el huevo. En vez de agregarle las dos cucharadas de semillas de chía, agregamos huevo. Y queda otra preparación completamente. Entonces, licuamos las hojuelas de avena hasta tener la consistencia de la harina de avena. Vamos a cernir lo que viene siendo la harina de avena porque a veces queda así como, no queda muy bien licuada. Entonces, vamos a cernir y lo que no quede licuado, o sea, bien licuado, lo licuamos de nuevo y cernimos otra vez. Ya que esté lista, agregamos lo que viene siendo la sal, semillas de chía y revolvemos. Agregamos un poco de agua, dejamos que la chía se hidrate, o sea, absorba el agüita y empezamos a revolver hasta tener nuestra masita. Amasamos por unos 15 minutos, hacemos nuestras bolitas, así como de tortilla. Dejamos reposar a temperatura ambiente por 10 minutos. Precalentamos el comal y procedemos a cocinar las tortillas. Y ya ahí sí podemos ya ponerles el relleno, como les había comentado. Puede ser la pechuga de pavo, espinacas, champiñones, tofu, aguacate, como ustedes quieran. Y listo. Otra preparación es el mac and cheese. Ok, los niños adoran los productos así como, vaya, pues sí, como de pasta o queso, no sé. Entonces, vamos a prepararnos a hacerlo un poco más saludable y sin leche ni huevo. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar 200 gramos de pasta de coditos cocida. Media taza de levadura nutricional. La levadura nutricional aquí va a ser el papel del queso. La levadura nutricional nos va a aportar proteínas, algunas vitaminas y minerales. Entonces, eso pudiéramos, vamos a reemplazarlo, por así decirlo, lo que nos va a aportar el queso. Entonces, vamos a ocupar un cuarto de taza de maicena, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika, puede ser, y una taza de leche de soya. Entonces, ¿cómo vamos a prepararlo? Por ejemplo, la levadura nutricional la pueden conseguir en H&B, Walmart, ya en Mercado Libre, Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, mezclamos en un bowl la levadura nutricional, todos los ingredientes secos, la maicena, el ajo, la cebolla en polvo. Después vamos a incorporar la leche vegetal de poco a poco. Yo les puse leche de soya, pero pueden utilizar otra bebida vegetal, ya sea de coco, de almendra, de avena, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdense que aquí lo que importa es cómo vamos a condimentar. O sea, podemos preparar algo, ya sea, por ejemplo, usar la leche de almendra, pero nada más cómo vamos a condimentar, esa es la clave. Y, obviamente, también la presentación, porque los niños son de ver y dicen, ah, pues, se la rifó mi mamá, por así decirlo. Entonces, sí es bien importante la presentación con los niños, o también hay que incluirlos en cuando vayamos a preparar algo, para que ellos también estén así como que al tanto de que están incluidos, y que no son así como que, ay, pues, tú, tú vete para allá mientras yo hago esto. Entonces, es bien importante incluirlos en la preparación de los alimentos. Entonces, vamos a agregar la leche vegetal de poco a poco, así como en hilo, y vamos a seguir revolviendo independientemente. Precalentamos el sartén, agregamos un poquito de aceite, ya sea aceite de negrosol o puede ser aceite líquido. Recomiendo lo que viene siendo el aceite de oliva, el de canola, puede ser el de, bueno, cualquier aceite, nada más que no sea de copa. Vertemos la mezcla, revolvemos por 10 minutos, y es bien importante no dejar que, no dejar de menear, por así decirlo, para que no se vaya a quemar y no se vaya a pegar. Y ya por último, agregamos la pasta de coditos y revolvemos por 5 minutitos y ya estamos listos. ¿Ok? Este mac and cheese puede ser como complemento. ¿Cómo va a ser? Vamos a ponerle una porción del mac and cheese, nuestras verduritas y nuestra proteína, ya sea carne, pollo o pescado. ¿Ok? Por ejemplo, la tortilla de avena puede ser incluida como desayuno o cena fácilmente. ¿Ok? Entonces el mac and cheese viene siendo como complemento. Y por último, tenemos las crepas. Crepas sin huevo y sin leche. En dado caso de que nada más el niño sea alérgico, pues, a la leche, podemos ponerle huevo. En este caso, vamos a ver, ¿qué ocupamos? ¿Podemos darle la siguiente? Ok, aquí están las crepas. Vamos a utilizar una taza de harina de avena, leche de almendra, una cucharada de aceite y pizca de sal. Ojo, por ejemplo, yo siempre les pongo harina de avena porque suele ser, pues, es más, bueno, puede ser más económica y, pues, rinde mucho. Pero ustedes pueden sustituirla por cualquier otra harina, siempre y cuando, pues, el niño no le haga alguna reacción. Puede ser harina de trigo o harina integral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a licuar las hojuelas de avena y listo. Las vamos a colocar en un bowl, agregamos la sal y vamos a ir incorporando lo que viene siendo la bebida vegetal. O en este caso, que es la leche de almendra, ¿ok? De a poco en poco para seguir mezclando. Después añadimos lo que viene siendo el aceite y seguimos revolviendo. Tapamos el bowl y dejamos reposar con 30 minutos en el refrigerador. Nada más para que la, vaya, para que la masa se, pues, no esté tan así como bien rápida. Que guarde ahí como que calorcito, por así decirlo. Después, ya que pasen los 30 minutos, precalentamos el sartén y agregamos tantito aceite y vertemos la mezcla. O sea, puedes agregarle o no aceite. Si tienes un sartén antiadherente, pues mucho mejor, porque ya le habíamos agregado aceite a la mezcla. Pero si no, pueden rociarle tantito aceite en aerosol y listo. Vertemos lo que viene siendo la mezcla y cocinamos a fuego medio, entre medio y bajo, ¿ok? Y ya podemos rellenar al gusto. Podemos rellenar de pechuga de pavo, aguacate, frijoles, champiñones, espinacas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nada más se alérgico al huevo, podemos ponerle quesito, queso panela o queso oaxaca, queso mozzarella en dado caso. Y por último, vamos a ver, ok, la siguiente diapositiva. Ok, hoy es 16 de octubre, entonces hoy es Día Mundial de la Alimentación, solamente para recordarles que el lema de ahora es nuestras acciones o nuestro futuro. Recuerden siempre que la alimentación saludable es desde la infancia. Entonces, ahora sí, los alimentos que elijas y su forma de consumo afectan a nuestra salud y a la de nuestro planeta. Entonces, aquí les comparto un pequeño plato, por así decirlo. No es un plato del bien comer, pero es algo parecido. En nuestros líquidos estamos con el agua y los lácteos. Obviamente aquí, pues serían los sustitutos de leche o las bebidas vegetales. Después, nuestro plato tiene que corresponder a la mitad del plato de verduras y frutas. Una porción de granos integrales y la otra de nuestra proteína saludable, ya sea pescado, pollo, carne. Aquí hay un huevo, pero en este caso, pues vamos a evitar el huevito. Y siempre, bien importante, aceite saludable. En este caso, nuestras grasas saludables, pues son los cacahuates, las nueces, las almendras, el aceite y pues ya. Y siempre hay que mantenernos activos. La recomendación de actividad para niños es aproximadamente de 30 a 45 minutos. Y pues de los adultos ya sea una hora o hora y media. Ok, y ahora sí, por último, preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias.